Música ¿Cómo estamos coleteros? Bienvenidos un día más aquí a Coletillas Films Y esta vez pues bueno, nos ha tocado mojarnos con el reto de Ice Packet Challenge Bueno pues nos ha nominado el Rincón de Guanchón Y nominamos a Coletillas Films Os vamos a dejar abajo la descripción para que podáis donar Nosotros estamos donando ya Estamos reuniendo el dinero para meterlo ya en el banco Ingresarlo y hacer una pedazo de donación coletera Sentimos que el vídeo quizás suena un poquito distorsionado Porque lo grabamos en la azotea de J-Tástico Y no tenemos filtro antiviento y había un viento brutal Lo he intentado hacer, bueno he intentado editarlo sin que se note demasiado Pero si veis que el sonido está un poco distorsionado Ruego disculpen las molestias que es por eso Así que ahora si os dejamos con el vídeo Esperamos que lo disfrutéis Dentro vídeo ¿Cómo estamos Coletero? Ahora nos encontramos Sapo detrás de la cámara Y este almazón Vamos a ir a un supermercado a comprar hielaco gordo ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con esos hielos? Pues vamos a hacer un challenge Un challenge, un challenge Nos los vamos a tirar por los hartos, ¿no? Los hielos Sí, pero a la cara, a la cara Vamos a destrozar a Sapo, la japa y la japa Aquí está, aquí está Lo último, la última bolsa ¿Cuántas quedan? Tres Ah, pues llévatelas todas ¿Cuántas quedaban? ¿Tres? Tres, esta es la última Entre la última y última Ok 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 Pues mira Coleteros Estamos aquí en lo alto de la azotea de gotástico Nuestras dos bolsitas de hielo Y el cubazo Os ha mencionado el rincón del guanchón El muy perraco Guanchón 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 que te la tenemos que guardar Yo creo que va a empezar a cavar aquí hoy No, por favor Así que va a ser el primero En mojarse ¿Pero José Alberto o yo? No, no, pero dime, ¿José Alberto o yo? A José Alberto Vamos a morir todos, ¿no? Bueno, José Alberto ¿Quieres darme unas palabras antes de ser...? Bueno, a ver He llamado a José Alberto Dice que viene ahora o me cague En cuanto rellena el cubo ya está aquí, José Ahí tiene ¿Ya? Hielo para toma y daca, ¿sabes? ¿Ya? Eh... Uno más El hielo definitivo Por arte de magia, José Alberto Estoy de aquí Ya estoy de aquí ¿Dónde sucios hobbits? ¿Dónde el hielo? ¿Dónde? El agua no es por hoy a mojarnos Odiamos el agua Odiamos No No Vámonos No 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 Están muertos Mira, en Coletilla Phil somos unos ratas Aprovechamos hasta el último hielo jajajaja el segundo cubo preparado no vaya 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 claro que si no le eches todo eh ya esta ya esta ya esta espérate espérate que quiero coger la cara el hashtag jodastico loco lleno de llenitos mi cubo que se siente me cago en la leche que me ha movado los cielos ya apaga y vamos a nominar a las tres personas nominamos a trigrillo blogs vale trigrillo te va a tocar mojarte estamos aquí en jerez yo se que tu también eres jerezano y como hace mucho calor pues te va a tocar mojarte vamos a nominar también a danieritus blogs vale ahí esta nuestro segundo danieritus también toca mojarse un poquito y ya que estamos a un suscriptor nuestro un coletero este canal pendejo os toca mojaros a los tres difundir este vídeo a tope por todos los sitios para que estas tres personas pues se mojen pues ya nosotros ya se lo diremos pero por si no nos hacen caso mencionadlo vosotros a mi y ahora si un saludo y calmad vuestras coletas agüita franquita para tu odi agüita franquita para tu odi agüita franquita para tu odi asesor y las asesor y las asesor y e